Mamá soñaba mientras yo crecía. Pensó que daría color al universo. Con cada sueño que alimentó, construí mi vida. Porque mientras ella alimentaba mis sueños, alguien alimentaba los suyos. Gerber tiene la nutrición superior para cada etapa de su desarrollo. Hoy la historia se repite, con él. Gerber, el alimento que nutre tus sueños.